Quizá deseo dar el pregón en nuestras fiestas, hoy su deseo se ha cumplido. 25 años de fiestas que eran el final de nuestros veranos. A las que ahora que están en principio de nuestros otoños. Aún recordamos olores de juventud, la ramuja, el olor de las peñas, la tierra mojada tras una correnta de verano. La limonada, el chorizo junto al castillo, orujo mañanero en la revolada. 25 años en los que nosotros también hemos perdido compañeros de viaje, maizanos, familiares, amigos que ya no están aquí en el inicio de sus queridas fiestas. Seguro allá, ya tienen preparadas fiestas. No nos puede la nostalgia, nos posee el orgullo de haber disfrutado de este pueblo casi hasta exprimiento. Conocemos sus rincones, su castillo, su fortaleza, sus atardeceres. Inolvidar de las patrocinias cuando volvíamos de la tofera. Con aquellos partidos de fútbol del frau, de 20 contra 20. Con los partidos de básquet en la plaza, en las tardes jugando al bust y cómodo a nuestros tiritos. 25 años acompañando a los bogatos a recoger a la trinera y sus damas. En el recogido de las peñas, en las arregladas, en las hartas de la mente del castillo. Y no nos olvidemos de todo lo que hacíamos para montar la peña. Limpiar, acabar de las alpacas, construir muros de alope, separar estantes con paredes de arameja. Colocar estratégicamente la pipa con la limonada, alinear los bastitos de plástico, los nervios del paso de la cognitiva en el recogido de peñas. Levantar un trofeo al mejor disfraz. Y por último, desmontar la peña pensando en los libros de texto. Un ritual que se mantiene 25 años después. 25 años disfrutando de unas fiestas que siguen siendo una de las mejores cosas que nos han pasado nunca. A las que hemos traído con orgullo, a amigos y amigas, que se han sentido acogidos como en ningún lugar. Y tanto, a algunos se han casado. En definitiva, para nosotros, una de las fiestas más importantes del mundo. Nuestras fiestas patronalas. Además, la autenticidad de estas fiestas no sería posible sin sus peñas. Vosotras, amigas peñas. ¿De qué somos parte importante de estas fiestas? Quizás. Quizás nos pueda popular, ¿no? Las peñas somos su esencia, la esencia de las fiestas. Estos 25 años no hubiesen sido lo mismo si vosotras, nuestras compañeras de viaje. Así que vamos a hoy, donde todos podemos gritar. ¡Viva Crileros! ¡Viva! ¡Viva Las Peñas! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Castillo! ¡Viva!